bienvenidos a otro vídeo aquí de quesadilla racing y ahora estamos en el round 4 de la copa de naciones este es en el circuito de fuji con los gt3 entonces vamos a correr con el porch vamos a mostrar aquí en un momento la calificación nos fue más o menos de hecho mal que ficamos ahí en el número 13 creo que por ahí venimos ya casi llegamos y ahí tenemos dos mexicanos de hecho los tres mexicanos estamos en medio de como cuatro brasileños de un lado y del otro lado entonces pues aquí arrancamos la carrera todo va empieza más o menos bien ahí los compatriotas gas or horrible y omar pd que alguien se queda atorado la estrategia es arrancar con hard entonces tenemos que tener un poco de cuidado porque las car frías en ese circuito están espantosas eran horribles o sea no tenía nada de grip y aquí nos damos cuenta de eso nos salimos ahí un poco vamos a perder unos tres lugares más o menos la estrategia como les digo eso es arrancar con 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 duras y cambiar al final de la primera vuelta hacia medias y tratar de durar siete o ocho vueltas con ellas y después cambiar a las a las suaves y terminar ahí la carrera no y bueno cargar un poco de combustible entonces este hasta ese momento es en ese momento pensamos que ser la estrategia y bueno vamos a ver si le hicimos o no entonces está ahí estamos pasando las heces y vemos ahí que los los mexicanos ahí algo pasa entonces ahí queda omar pd algo le pasó vamos a ver qué pasó porque luego al final se queja precisamente con con el otro mexicano con gas orjo horrible y bueno qué fue lo que pasó bueno aquí creo que pierde gas orjo horrible pierde y el control del carro del auto y se lleva a omar pd no entonces creo que fue accidente o sea no creo que haya sido a propósito bueno pierden algunos lugares nosotros ya perdimos uno o dos lugares perdimos dos lugares ya entonces este estamos por allí y bueno nos preocupamos tanto porque bueno es la estrategia es un poco a largo plazo es aguantar las los embates de los que traen medias o a lo mejor blandas en la parte de atrás de hecho aquí creemos que el brasileño este trae trae medias porque viene bastante bastante fuerte entonces vamos a llevarla con calma no le vamos a hacer demasiada pelea entonces vamos a dejar ahí que que nos pase bueno no dejar que nos pase pero tampoco lo vamos a hacer tampoco demasiado tenemos hay cuidado con la con la entrada aquí a la última recta obviamente se pasa bueno lo que tenemos que cuidar es que no nos lleve de corbata nos mande por los tacos precisamente entonces estamos allí todo tranquilo todo bien y vamos a hacer el cambio de llantas pues aquí como siempre nuestra excelente crew hace el cambio de llantas rápidamente y estamos ya y ya en posición 19 hasta atrás la ventaja de todo esto es que te queda todo el aire limpio entonces ya no tienes nadie no te estás peleando por posiciones nadie está jodiendo por atrás y bueno aunque la gente moleste nosotros metemos la pata y nos vamos por ello ya algunas vueltas después ya prácticamente al terminar nuestro stint con las llantas medias vamos a ir atrás de mit geofrey estás en el aston martin lo vamos alcanzando allí no sé si llegó la otra mejor medias ya totalmente gastado de las nuestras están pues más o menos de hecho hicimos buen trabajo ahí aguantando las las medias entonces andamos ahí por allí cerca acercándonos metiéndole presión aquí al aston martin tampoco queremos llevarnos los de corbata y sacar un penalty entonces lo que hacemos es mantener un poco la distancia y esperar que comete un error o se meta pits o en la recta por ejemplo en la última recta acá del de del circuito tratado de rebasar entonces aquí comete un error pero igual también nosotros pegamos ahí en el astro torf o la cosa esa verde y justo aceleramos en ese momento y nos vamos precisamente por los tacos entonces ahí perdemos ahí otro lugar y pues vamos allí por la calle de la amargura perdiendo lugares pero como van a ir viendo después nos va a ir resultando la estrategia nos seguimos moviendo un poco hacia delante aquí nos encontramos a otra a gasor gasor horrible nuestra compatriota no le queremos ahí pegar ni nada este si hubiera sido a lo mejor de otro país igual si le le somos un poco más más brutales en acercarnos pero seguimos igual manteniendo la estrategia de no gastar demasiadas llantas no gastar demasiado combustible aprovechar el slipstream y eso nos ahorra combustible y eso nos ahorra tiempo en el pit también entonces aquí ya vamos en la vuelta 9 entonces esta es nuestra vuelta ya de entrada a hacer nuestro último cambio de llantas ahora vamos por las suaves y también vamos a aprovechar para meterle un poco de combustible ahí a nuestro auto y bueno pues para no quedarnos sin gasolina al final de la carrera de nuevo mis felicitaciones al la al pit al crew de pit mexicano ahí con su uniforme verde tricolor haciendo perfectamente el cambio de llantas en nuestro auto que también es blanco rojo y verde más rojo que verde y que blanco y además tienen los moppets entonces el cambio de llantas ya vamos en posición 18 yo creo que hubiéramos estado ahí por posición 16-15 traemos ahí ahí a uno a a mit guio freitas que supongo que vienen en llantas duras o medias o en suaves pero lo que sea que viene viene totalmente gastado porque ya le vamos sacando ahí en el distancia entonces vamos a ir allá a dejarlo ya que tenemos unas llantas suaves nuevecitas nuevitas entonces lo vamos a ir ir dejando y algunas vueltas después nos acercamos ahí hay un par de brasileños ahí adelante suponemos que suponemos que ahí el que va el número 17 michelin o michel 7 debe traer llantas suaves entonces le está metiendo presión ahí al número 16 y se van acercando y como colemos ahí que algo puede llegar a pasar entonces aquí lo que hacemos es tratar de acercar lo más que podamos y a ver si podemos canibalizar alguna posición se van acercando por allá peligrosamente el brasileño en el 17 se le acerca se le trata de meter ahí por la por la por el inside lo hace lo empuja al otro brasileño el brasileño en el 16 dice yo no quiero el 16 toma tú y se llevan ahí todos los los cubitos y todo y bueno recuperamos algunas posiciones y pues ya nos metemos ahí en el lugar número 12-13 saliendo atrás del mexicano que debe traer las suaves allí y bueno un poco más adelante el mexicano rebasa aquí al Aston Martin nosotros vamos presionando ahí al Aston Martin que viene con problemas de llantas pero traemos otro brasileño ahí atrás que creo que no sabe que hay que frenar aquí en el Harpin nos pega le pegamos al Aston Martin el Aston Martin regresa nos pega no tenemos para dónde ir y gracias GT Sport excelente penalti de dos segundos por algo que no tuvimos absolutamente nada que ver nosotros le dimos el espacio al Aston Martin fue el brasileño que nos pega por atrás que no se lleva un penalti claro porque él nos pega no nos salimos nosotros le pegamos al Aston Martin no hay penalti pero cuando el Aston Martin regresa nos pega y bueno nosotros somos los culpables obviamente según GT Sport o sea aquí nos hace cobrar el penalti y perdemos dos lugares bueno tres lugares porque además además el brasileño banda larga nos vuelve a rebasar y pues ya es la vuelta 14 entonces ya no podemos hacer demasiado y además pues con ese penalti esperamos que el SR no nos baje pero bueno entonces vamos a ver a tratar de minimizar los problemas y pues bueno vamos aquí siguiendo de cerca al brasileño a este banda ancha o banda larga a ver si lo podemos alcanzar ahí tratando un poco de acercarnos luego revisamos y él traía suaves también igual más o menos la misma duración que nosotros entonces pues andábamos en la misma igualdad de condiciones no traía Jaar ni nada vemos ahí que hay un problema adelante y sale el brasileño que nos pegó le pega aquí al colombiano que nosotros pensamos que es el que nos había pegado y en el chat casi casi nos vamos sobre sobre él o ella afortunadamente se salió entonces no le pudimos decir nada pero pensamos que había sido él o ella la que nos había pegado aquí perdemos un poco la concentración con un poco del aire de venganza que teníamos y se nos van ahí los dos entonces ya se nos va cualquier oportunidad de recobrar algún lugar y ya también el nivel de gasolina nos están diciendo gasolina 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 pero obviamente no le vamos a hacer caso porque ya es la última vuelta aquí por poquito le volvemos a pegar al AstroTurf afortunadamente no tenemos ahí una salida relativamente buena sin arriesgar demasiado tenemos ahí una buena distancia con el lugar número 16 y vamos a quedar en lugar número 15 no quedamos en lugar número 12 porque hubo ahí algunos que se han subido a cambiar de llantas y bueno pues nos mandaron ahí al lugar número 12 que si no hubiéramos tenido ese problema con el brasileño que nos hubiera pegado nos hubiéramos quedado a lo mejor como en 10 ahí atrás de Omar Pidi y si no hubiéramos tenido los otros problemas que tuvimos pues hubiéramos quedado mucho mejor de todas maneras como pueden ver allí terminamos con nuestra mejor posición de la temporada entonces aunque fue el lugar número 12 nos quedamos con él habíamos pensado que a lo mejor íbamos a ir a otra carrera pero la verdad es que pues es el mejor resultado que hemos tenido en la temporada entonces pues ahí le dejamos y bueno eso es todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Quesadilla Racing y pues esperamos que este video les guste y bueno si les gusta pónganle un like no se olviden subscribe y pues nos vemos pronto hay bueno la campanita también hay que poner la campanita entonces nos vemos pronto muchas gracias hasta pronto hasta la vista como dice Mr. Arnold chau ¡Gracias!